...todo el mundo aprecia el oro por su valor económico y ornamental... ...pero es mucho menos conocida su utilidad para detectar enfermedades. El oro en el mundo cotidiano, el oro en el mundo macroscópico... ...el oro de la joyería es amarillo brillante... ...porque refleja la mayor parte de la luz que incide sobre él... ...sin embargo en el caso de nuestras nanopartículas... ...tienen un color característico rojo o azul dependiendo del tamaño. Gracias a esa propiedad camaleónica del oro... ...este grupo de investigadores de la Universidad de Sevilla... ...ha desarrollado un método diagnóstico rápido de dos enfermedades renales... ...la lisocimuria y la proteinuria. Tan sencillo como esto... ...en la primera cubeta hay nanopartículas de oro, color rojo... ...en la segunda el oro está disuelto en sales y es azul... ...en la tercera hay orina con exceso de lisocimas... ...proteína que el cuerpo no debe eliminar... ...y el cambio de color es evidente, señal inequívoca de enfermedad. Cuando un paciente está sano, en su orina no hay proteína... ...no hay lisocima en disolución... ...pero si el riñón no trabaja bien, aparece una lisocimuria. El riñón no te filtra bien esas proteínas y tú las estás echando... ...cuando realmente debería de formar parte tuya. Acaban de patentar el método tras año y medio de investigación... ...la aportación permitiría detectar problemas renales... ...de forma inmediata y barata... ...el objetivo ahora... ...y el tratar de desarrollar un kit de detección básico... ...que pueda ser utilizado por ciertas compañías... ...que estén interesadas en el método de detección. No necesitas equipos caros... ...lo puedes hacer cualquiera. Un kit aún en desarrollo... ...pero que permitirá agilizar la detección de problemas renales. Gracias. 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 Gracias.